Piso en alquiler en la calle Baydon Sella junto a la plaza universitaria. De dos habitaciones más un trastero, comedor amplio y cocina, como pueden ver, totalmente equipada con electrodomésticos y reformada. Es un piso muy luminoso con los suministros a los de alta. Aquí vemos el aseo. Una habitación. Un espacio habilitado como trastero. Salón exterior, piso muy luminoso. Esta es la habitación grande. Los muebles son opcionales, podemos retirarlos. Salón. Lo que les comento, el tema de mobiliario. Y el resto del baño. Salón. Gracias por ver el video.